Pate el Señor sea con todos, en este momento nos encontramos con el cantautor Abdiel Joaquín, quien el próximo domingo 8 de junio dará un concierto en el Centro Recreativo Samuel Joaquín Flores, promocionando su disco Soy de él, hermano Abdiel. ¿De qué edad empezó a escribir? Yo empecé a escribir desde los 14 años, ya escribía yo. Escribía poesías a la vida, le escribía poesías a mi mamá, algunas poesías eran para mí un personal. Y llegó el momento que empecé a comprender más la doctrina conforme fui creciendo, y empecé a comprender la lección. Y era una manera de expresar la poesía que yo escribía desde pequeño, que por mucho tiempo yo la oculté solamente para mí. Y cuando vio necesario para sacarlo a luz fue cuando ya decidí a hacerlo en composición con música. Pero lo que me motivó más a eso fue la elección a sacarlo a luz. No, yo empecé a cantar, bueno yo al Apóstol de Jesucristo le empecé a cantar de muy chico, como a los 9 años, uno de mis primeros, los primeros, los primeros que canté fue en San Salvador, le canté con unos tíos míos, parientes de mi mamá, hermanos de mi mamá, le canté a él, aproximadamente tenía unos 9, 10 años, y siempre lo tuve ese recuerdo en mi corazón. Fue pasando el tiempo y fui aprendiendo a tocar instrumento, y fui aprendiendo a acomodar mi poesía con la música, y empecé a componer para el Apóstol de Jesucristo para honrarlo a él. Entonces yo, en sí ya cuando me decidí a, ya, saqué el primer disco ya grande, como a los 28 años. Mi inspiración, como lo he mencionado en todos mis temas que he escrito, siempre he involucrado en la elección, porque siempre se involucra en cualquier tema, siempre es digno de mencionar la elección en todas mis alabanzas, como puso un canto de reconciliación en esta elección. Me hizo la invitación, mi hermano pastor evangelista Benjamín Chávez, hace principalmente en febrero, fue en febrero que me hizo, y cuando me llegó la invitación me emocioné mucho, les comentaba que ya quería comprar el boleto, pero siempre hay que realizar los proyectos. No puedo pensar, no puedo formar otro proyecto que no esté involucrado en el Salvador. El Salvador es un país que siempre ha cargado mucha nobleza, que ha cargado mucho reconocimiento, mucho amor hacia el Apóstol de Jesucristo, como al igual a otros muchos países, y me identifico mucho con el Salvador. ¿Nos regalaría un saludo a todos los hermanos del Salvador? Con mucho gusto. A todos los hermanos les deseo muchas bendiciones, les deseo que el Señor los conspere en todo lo que ustedes hagan, porque obviamente como iglesia del Señor, todo lo que hagan es por amor a Dios, por amor a Cristo y a su Apóstol. Y les deseo muchas, muchas bendiciones, que el Señor los acompañe en todo, un fuerte abrazo en Cristo Jesús, y que sigan trabajando así. Nosotros oraremos por ustedes, ustedes por nosotros, y el Apóstol de Jesucristo por todos. Dios les agradece. de que el Señor los acompañe en todo lo que les haga, y que el Señor los acompañe en todo lo que les haga.